Nos vamos a otro tema. Este miércoles comenzó a revisarse ya el cuarto retiro en la Comisión de Constitución del Senado. Los parlamentarios acordaron separar la discusión entre los giros de las AFP y los de rentas vitalicias, que estaban en el mismo proyecto. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con el senador de la UDI, José Durana. Gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días, Sebastián. Senador, el escenario ha ido cambiando las proyecciones que había respecto a lo que podía ocurrir en la Cámara Alta. Era que no había piso político para aprobarse. Sin embargo, varios senadores se han abierto a esta posibilidad. ¿Hoy día usted ve más factible la aprobación del proyecto, senador? Lo que pasa en concreto es que todo el mundo, desde el punto de vista técnico, dice que el proyecto es una mala política pública, que va a afectar las pensiones, que hay un conflicto económico que se puede generar con el alza de los precios, la inflación y también el aumento del valor de la unidad de fomento con que se pagan los viviendos. Pero estamos en política y en un periodo electorero. Y desde esa mirada, obviamente que hay un punto de vista irresponsable, en que lamentablemente se va a llevar adelante una votación y lo más probable es que puede salir este cuarto retiro. Es por eso que junto a senador Iván Moreira hemos presentado un proyecto alternativo, que lo vamos a defender con mucha fuerza, que permite, por un lado, entregar dinero en efectivo, pero por otro lado, de una vez por todas, buscar a través de una certificación al 31 de octubre de este año, para que todos los chilenos tengan sus saldos de cuentas de capitalización individual y de esa manera decidir libremente qué hacen con sus recursos. Senador, ¿nos puede contar más detalles de esto? Porque es novedoso esa propuesta y cómo se difiere de lo que está en trámite. Bueno, en concreto, tal como lo manifesté, son este proyecto que tiene dos vertientes. Hoy día el 67% de los chilenos que tienen saldos en sus cuentas de capitalización individual pueden retirar hasta dos millones de pesos y el 33% restante tiene la posibilidad porque tiene mayores recursos. Y desde esa mirada se aprueba un retiro inmediato y, por otro lado, se permite a través de este certificado de las cuentas de FP que cada chileno libremente decida si va a mantener sus platos en las cuentas de capitalización individual, las va a llevar a una APB con los beneficios tributarios que eso tiene, si es que la quiere llevar a una institución financiera regulada por la Comisión del Mercado Financiero, incluso la alternativa para que pueda comprar propiedad, si es que obviamente el saldo es importante. Además, se mantienen las prerrogativas de enfermedades terminales, que obviamente eso permite poder retirar todos sus fondos. Y si es que la persona quiere su plata en efectivo, entendiendo que estos fondos son para cuando una persona tiene 60 años mujeres y un varón tiene 65 años hombres, o espera hasta esa fecha, y así terminamos de una vez por todas con la AFP, terminamos con esto de que los fondos conservadores tengan rentabilidades negativas, de que la proyección de los años sea hasta los 110. No, a esa edad se le debería entregar en la forma que quiera cada chileno su saldo que tenga al minuto de jubilar. Y si lo quiere retirar antes, bueno, tendremos que perfeccionar los mecanismos de lo que se usa hoy día en la jubilación anticipada. Senador, pero no me queda bien claro de qué manera se diferencia este proyecto, salvo por la posibilidad de mover los recursos, no como dice usted, a otro tipo de instrumento, a PD u otro. Pero respecto al 10%, ¿esto significa que usted está de acuerdo con hacerlo, pero con ciertos cambios que lo hagan más controlado? ¿Cuál es el objetivo y, de nuevo, la gran diferencia respecto al proyecto que está en trámite? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que aún no se elegiría el cuarto retiro y ya presentaron el quinto, y después viene el sexto. Y todos sabemos que no estamos hablando del 10%. Entonces, vamos a colapsar. En algún minuto de mantener estos retiros del 10%, va a colapsar el sistema, porque ya no solamente van a ser los fondos más conservadores con rentabilidad negativa. Lo más probable es que también sean los fondos de mayor riesgo. Y frente a esa alternativa, yo creo que, ¿sabe qué? Hay que darle la oportunidad a la gente que libremente decida qué es lo que quiere hacer con sus recursos. Por otro lado, tenemos candidatos de centro izquierda y izquierda, que uno de ellos tiene un proyecto de nacionalización de estos recursos. Y el otro nos lleva a un sistema de reparto, un sistema de reparto que ha fracasado en el mundo. La más clara experiencia está en Argentina, estos corralitos financieros. Entonces, nos vemos expuestos a que el día de mañana, ese saldo que nosotros tenemos en nuestras cuentas de capitalización individual, ya no sea, ya no exista. Y frente a esa incertidumbre, creo que hoy día llegó la absoluta necesidad de poner fin a esta acción populista electoral y que cada persona tenga su certificación de su saldo y decida hacer lo que mejor quiera. Pero, ¿de qué forma se ponen fin a los retiros si es que la gente puede optar por mantenerlos en la AFP o bien moverlos a otros? O sea, eventualmente una persona podría decidir quedarse en la AFP con su cuenta de ahorro individual después, puede que más adelante se vuelva a presentar otro proyecto, ¿no? El quinto, el sexto, como decía usted, para seguir avanzando en esos retiros. ¿De qué manera se garantiza de que este fuera el último? En que las personas van a ser dueños del saldo de la cuenta de capitalización individual. Pero si ya lo son hoy día. Y por lo tanto, libremente van a decidir qué es lo que hacen. Porque cuando tú le entregas el saldo de la cuenta y le das distintas alternativas, bueno, finalmente cada persona sabrá si lo quiere retirar, si es que finalmente lo lleva a un valor en plato hoy día, si es que no tengo la edad de jubilado de pensionarme. Porque lo más extraño y lo que nadie habla es que en un reportaje de un medio nacional de lo que fueron los adultos mayores, aumentó en Chile la situación de extrema pobreza en los adultos mayores a un 35%, que representa el 5,6. Y 1.600.000 adultos mayores viven solos, viven sin ninguna otra persona de rango etario distinto. Entonces, la jubilación es larga y eso finalmente permite poner un punto final a esta irresponsabilidad política electoral que tiene como objetivo, fundamentalmente, poner a la gente frente a un incentivo que significa el retiro de sus recursos. Piensa tú que el 67% de los chilenos tiene hasta 2 millones de pesos. Hasta 2 millones de pesos. Y el 33% tiene mucho más de esa cantidad. Creo que tenemos que trabajar con responsabilidad y tenemos que buscar la fórmula de poner punto final a esta insistencia de los retiros con objetivo de electoreros. Senador Durán, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias.